Tu nombre? Gisela. Es de Hinchada de Boca. La expectativa para luego más? Para el partido de hoy? Yo creo que va a ser un partido complicado. Los equipos brasileros siempre son complicados. Lo que tenemos a favor es que Boca se hace fuerte local, así que apelamos a eso. ¿Qué sabes sobre Cruzeiro? Muy poco. Lo que sé es que es un equipo brasilero y eso ya es suficiente. Digamos para que sea un equipo fuerte. ¿Conoces algún jugador de Cruzeiro? El arquero, que es como un cuco prácticamente para nosotros, pero bueno, esperamos poder vencerlo en esta llave. Casio. Casio, si, si. Para el juego de esta noche, esperando que Boca gane, no tenemos un buen juego. Estamos jugando más o menos, pero siempre con la fe, la esperanza y con el empuje de la 2. Es otro jugador más en la cancha para nosotros. ¿Qué sabes sobre Cruzeiro? Cruzeiro, o sea, no miro mucho fútbol brasileño, pero lo único que recuerdo de Cruzeiro es cuando le ganaba a River. Lo más lindo, pero bueno. Son juegos que se definen en los 90 minutos. Lo malo que definimos en Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!